Hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy vamos a hacer este organizador de sobremesa steampunk a tope espero que os guste un montón bajo el vídeo vais a encontrar un botón que pone mostrar más si hacéis clic en él podéis encontrar las medidas generales del proyecto la lista de materiales y herramientas utilizadas y mis redes sociales por si queréis hacer vuestra nueva versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo también encontraréis enlaces a la lista de reproducción de otros proyectos de cartonaje del canal y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse hacer clic en él y en la campanita que saldrá al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo vamos a ello como ya habéis visto la miniatura del vídeo el proyecto de hoy va de troqueles y un poquito de cartonaje entonces os comento lo que voy a utilizar en cuanto a troqueles y carpeta de textura supongo que conocéis la nueva carpeta de textura 3d de tim hall que es un poquito distinto es su uso a como solíamos post texturizar valios enseñaré como yo he seguido su vídeo no me inventado nada os enseñaré como como lo haremos y luego tengo el el toque el de los engranajes estos de insectos pero solamente tengo los framers a las formas pero yo creo que se puede utilizar muy bien la mayoría de ellos también este que es bueno todo esto es nuevo de este black friday y navidades que os enseñé en el último algunas cosas pero bueno me han ido veniendo más estos son tuberías cañerías cosas así y luego tengo de aliexpress estos dos troqueles que quiero utilizar también más engranajes y esta pareja que luego quedaría troquelado en este lado para decorar mi organizador que aún no sé muy bien qué forma va a tener pero bueno usaremos cartón de dos milímetros pegamento está aquí quizá algo de pintura bueno espero que os guste vamos a empezar trabajando sobre esta carpeta cartulina que tengo aquí qué es esta que son de 310 gramos hay que utilizar sobre todo con este esta carpeta de textura cartulina de alto gramaje también utiliza de cartina craft que utiliza los proyectos os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción y entonces voy a utilizar los colores metálicos voy a utilizar el gris para los el fondo de sobre el que dan los demás elementos bueno pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es cortar varias cartulinas de tamaño a 4 en franjas de distinto ancho de 4 de 8 centímetros de 6 a gusto después estas franjas las vamos a dividir también en varios trozos 234 al gusto intentando que nos queden rectangulares para que luego cuando pasamos por la carpeta de textura pues queden bien ahora vamos a texturizar entonces cogeremos nuestra base un cartoncillo finito una cartulina cogeremos nuestro trocito de cartulina metalizada y le echaremos un poquito de agua por los dos lados así mojadita y ahora la colocamos en la carpeta de textura voy a ir poniéndola en distintos trozos para que no sea siempre el mismo diseño cerramos y le ponemos encima la el metaclilato y así nos quedaría super chulo yo le he dado cuatro pasadas tim holtz en su vídeo lo pasaba tres veces pero yo quiero mucho mucho relieve y se puede conseguir como podéis ver así quedaría el entintado se nota un poquito más en las zonas con más relieve y un poquito por los bordes para que no queden tan blancos y Gracias por ver el video. 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 Yo he seguido bastante. Y... 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 Y...